Muy bien, ¿qué tenemos el día de hoy, Lupita? Natilla de limón, Fer. Uy, qué delicia, qué verdadera delicia. Chicas, ¿tienen plomo y papel en casa? ¿Sí? ¿Listo? Entonces, que... ¡Venga los ingredientes! Muy fácil de preparar, Fer. Para hacer esta deliciosa natilla de limón, necesitamos medio litro de leche, un huevo completito. Completito. Una cucharada de fécula de maíz, una cuarta taza de azúcar, ralladura de limón y tanta caza. ¿Y ya? Listo, facilísima y riquísima, además. Lupita, deberías de mandar tu historia de amor, por ahí te puedes ganar la boda, ¿eh? Pero, ¿cuál historia de amor? A ver, primero necesitas tener la historia para mandarla. Bueno, sigan mandando sus fotos, muchachos, ¿y por qué quieren conocer a Lupita? Claro. En breve ya tendremos las fotos de tus galanes, están llegando muchos y muchos y muchos. Está bien, muy bien, perfecto. Aquí nos veremos. Ok, bueno, tú me ayudas a preparar nuestra natilla de limón. Tenemos... La rana mandó todo tipo de fotos, desnudo, en tanga, en zunga, hilo dental, depilado, con vello. Te voy a confesar algo, no, mam, no. Y te voy a confesar algo. Confiésalo. Ayer la rana compartió su desayuno conmigo y me dijo, Lupita, te encargué dos tacos y te los regalo para que los quede. Sí, pues ya, ya, te compró el corazón, ya. Ya, en tu corazón. ¿Y qué crees? Que ni así le voy a dar el beso a la rana. ¿Y cómo? Con olor a taco, ¿cómo le vas a dar un beso? Mínimo dale un chiclito, ¿no? ¿O cómo? Ay, la rana, la rana, está temblando, está temblando. No, no tiene rana, no tiene rana. Bándale un besito a la rana. Tenía que decirle, ni modo, ni modo. Tenía que confesar. Oye, ¿qué tal es la foto de la rana en zunga? No, no sé. La que te mandó. No, no la he visto. Bándale un besito a la rana. La rana. Ah. ¿Qué es la rana? Ok. Está temblando, mira, está croando la rana. Ok. Bueno, vamos a hacer nuestra receta. Muy bien, tenemos medio litro de leche. Fer, ¿por qué no te pasas para acá? ¿Qué es la rana? Sí, muy bien. La leche puede ser descremada, deslactosada, la que uno quiera. La que tú quieras, exactamente. Un huevito completo. Un huevo completo, así es. Muy bien. Esto también completito, ¿qué era esto? Esto es fécula de maíz. ¿Fécula de maíz? Solo una cucharada, ¿eh? No más. ¿Está bien? Ya está venida. ¿Ah, es una cucharada? Sí. Una cucharada nada más. Un cuarto de taza de azúcar. Un cuarto de taza de azúcar. Así es. Rayadura de limón. Y rayadura de un limón. Que es importante mencionar que solamente queremos la parte verde. Esta parte blanca no nos sirve porque amarga. Amarga la... La parte verde, la rana. Sus partes verdes. La rana. Aquí con la rana ahorita, ¿verdad? Todo, todo el mundo da vueltas alrededor de la rana. Ay, rana, qué bárbaro. Oye, también podríamos hacer la de vainilla. En lugar de la rayadura de limón, podríamos ponerle una cucharadita de esencia de vainilla. Me parece muy bien. ¿Te parece bien? Entonces, ¿qué hacemos con esto? La ponemos acá y ¿qué crees? Que yo ya te gané. Porque yo ya la tengo acá lista. Ok. Ok, señoras. La vamos a poner en una olla con teflón, de preferencia. Sí. Y con una pala de madera. La vamos a estar moviendo. No nos podemos despegar de la estufa. Sí la tenemos que estar moviendo y moviendo y moviendo porque se puede quemar, se puede pegar. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, lo que yo quiero es que acá yo me adelanté a hacerla porque es muy importante decirles cuál es el punto exacto de la natilla. ¿Sí? Tiene que espesar. No la podemos dejar tan líquida. ¿Es a fuego lento o fuego...? No, fuego muy lento. Qué bueno que lo mencionas. Sí, fuego lento porque si no se pega y se va a quemar. Ok. Ok. Lento, chicas, lento. Lento, lento. Pero mira, este es el punto, Fer. Ahora, pasamos el dedo y si te fijas, ya no se corre. Si podemos verlo. Ahí sí significa que la natilla ya está lista. Ya está lista, exactamente. Y entonces, en este momento, la retiramos y la vamos a poner en moldes individuales o en un solo molde, como usted quiera. Fíjate que a mí a veces me gusta comerla como tibiecita. ¿Sí? Sí, a veces no la dejo enfriar. Ah, es rica tibia también, ¿no? Sí, tibia también. Sí, me gusta mucho. Todo es cuestión de gustos, ¿verdad? Claro. Todo es cuestión de gustos. Ok, entonces la vamos a poner en moldes individuales. Como los que tenemos aquí. O en uno solo, como tú prefieras. ¿Es bueno meter algo como tan caliente? No, por supuesto que no. La tenemos que dejar enfriar, ya que está a temperatura ambiente. Bueno, pregunto, muchachos. No. Pero es muy buena pregunta. ¿Qué pasó? Cuñados, 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 cuñados. ¿Qué pasó? ¿Con ustedes no, Gañanés? Pero usted siempre tiene un hijo prometedor, un hijo chambiador, honesto. Bueno, le prestamos a la hermana, pero no a estos. Le prestamos, además. ¿Cómo que le prestamos? Bueno, no a la hermana, digo, les presentamos, a eso me refiero. Pero con estos, no. Me parece muy bien. ¿Está bien? Ok. La dejamos enfriar fuera del refrigerador. Y si usted la quiere más fría, la refrigeramos un ratito, la decoramos con más ralladura. Tranquila, tranquila. ¿Estás muy nerviosa con todo esto de la rana, verdad? Sí. La rana se pone nerviosa. No, para nada. Rana, rana. Qué bonito. Ok, ponemos la rayadura, decoramos y nos la comemos, Fer. Vamos a probarlo, muchachos, pero antes tengo un chiste. Tengo un chiste. Ah, estaría bueno. Ay, jay, jay. Rana, que te invitamos a probar, Natilla. Vente, vente a probarla, Natilla. Vente, rana. Maquillaje, por favor. Quítenle el brillito a la rana. Pásale, rana, pásale. Él te invitó un taquito el día de ayer. Vamos a compartir el postre con la rana. Por favor, ofrécelo tú. Rana, me gustaría. Adelante, rana. Por favor, el micrófono para la rana. No sé si quieras decirle alguna palabra, Lupita, antes de probar la rayadura. De nada, rana. ¿La saludaste hoy o no? No, no. Ya, ya me saludó. Él me dice que no. Y yo ya me saludó, ya. Agradezco, personal. Ahora, restuta, quíñomita. A ver. Gracias, rana. Gracias, rana. Híjole, los ojitos de corazón tenía, ¿eh? ¿Viste la cara? Los ojitos. Bueno, atendí. No, no, no. No, no. No. No, no.